Buenas noches, el PSOE que analiza a esta hora su debacle en Madrid. Peor registro histórico, pérdida del liderazgo en la izquierda. Pero de momento, Víctor Casas, en el PSOE nadie dimite. Fuentes del Partido Socialista de Madrid nos trasladan que Ángel Gabilondo recogerá su acta de diputado que seguirá trabajando en la Asamblea de Madrid y que no se plantea su dimisión. Desde las 7 de la tarde está reunida la Ejecutiva Regional del Partido para analizar el batacazo electoral. Hubo sorpaso, perdieron hasta el liderazgo en el bloque de la izquierda, pero decimos en su reunión de esta tarde de su directiva, nadie, Víctor, parece asumir la responsabilidad de esa derrota. José Luis, la intención de Ángel Gabilondo es recoger su acta de diputado, seguir trabajando durante los dos próximos años en la Asamblea de Madrid y no se plantea su dimisión. Sin embargo, desde la cúpula del PSOE creen que es necesario un cambio urgente. Por eso, desde las 7 de la tarde está reunida la Ejecutiva Regional del Partido para analizar el batacazo electoral. No se esperan grandes novedades de esta reunión porque la previsión es que el secretario general de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, permanezca en su cargo hasta el próximo Congreso Regional que se celebrará en otoño. Eso sí, sería el propio Franco el que estaría empujando para que Ángel Gabilondo no siguiese como portavoz de los socialistas en la Asamblea de Madrid y ocupase en su lugar un cargo simbólico como el del presidente del Grupo Parlamentario de los Socialistas en la Asamblea. A la espera del futuro inmediato, lo que ya es seguro es que Gabilondo no será el candidato de los socialistas para las elecciones de 2023.